Y esta reflexión me viene a veces en mi soledad Cuando miro un mundo lleno de pasiones, codicia y maldad Y cuando se fomenta el odio entre el malo y se siembra el mal Veo la miseria, la triste miseria de la humanidad La triste miseria de la humanidad Que trabajo cuesta Que trabajo cuesta Que trabajo cuesta Que trabajo cuesta ¡Ven a pasarlos aquí! ¡A tu rato, dichos que ya se acabas! ¡Y saber que ya nunca tengas la alegría! ¡Tenés a los largos de algo que estén besados! ¡Y que estaba con cuenta y hasta por cumplirte a lo que fuzgó y le trajo a tu bebé! ¡A tu rato, dichos que ya se acabas! ¡Y aquí y aquí! ¡Pero en ninguna parte he comprado con algo que está cansado! ¡Y no ha contado con tu amor! ¡Que todo sea de mí! ¡Y de todo sólo para esta vida de tu realidad! ¡Con esta riqueza que causan los libros! ¡Que todo sea de mí! ¡Que todo sea de mí! ¡Que todo sea de mí! ¡A tu rato, dichos que ya se acabas! ¡Ole, Miguel! ¡A tu rato, dichos que ya se acabas! 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 ¡A tu rato, dichos que ya se acabas!